HCH felicita a los cumpleaños de este día Le deseamos un feliz cumpleaños al rey de la casa L. Jefferson Aarón por estar celebrando tres añitos Te deseamos que el señor cuide tu camino y guíe tus pasos Te deseamos muchas bendiciones de parte de toda tu familia Eres el ángel que ilumina nuestras vidas, felicidades Felicidades a la princesa de la casa, Annie Camila Centeno Por estar cumpliendo años, te deseamos que Dios derrame ricas y abundantes bendiciones sobre ti Son los más sinceros deseos de parte de tus padres, hermanos, hasta el barrio Buenos Aires, calle Las Canteras De la familia Carranza, felicitamos al príncipe del hogar por cumplir un añito de vida Te deseamos que Dios te bendiga y te dé mil años más de vida Isaac Carranza, te queremos Saludamos a Esterlinga Fett por estar de cumpleaños de parte de tus padres, Carlos David y Seyling También te saludan tu tía Minia, tu prima Sanori y toda tu familia Te deseamos que la pases súper bien Este saludo va hasta Santa Cruz de Guayape o Lanche Felicitamos al señor Ramón Ponce hasta la colonia popular Dándole gracias al creador porque te da un año más de vida Te deseamos lo mejor de parte de tu esposa, hijos, nietos y sus nueras En este día tan especial con todo nuestro amor le deseamos muchas felicidades A la princesa de la casa Aurora Vigait, te deseamos que Dios te bendiga y guíe tus pasos Eres una chica muy especial de parte de tu papi Daniel y familia, te saludamos Muchas felicidades para Christopher Alejandro Arguijo Pinto por estar de cumpleaños Te deseamos que Dios te dé un millón de bendiciones atentamente de parte de El Melarguijo Él se llama Diego Isaac Lemus y se encuentra de cumpleaños y está celebrando 4 años de vida Te saludamos de parte de toda tu familia que te quiere con todo el corazón En este día tan especial queremos felicitar a Josué Ávila por estar de cumpleaños Te deseamos que la pases súper bien hoy en tu primer añito de vida y que sigas cumpliendo mil años más Te deseamos que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ti Te deseamos de parte de toda tu familia hasta la colonia Soto Felicidades Josué te queremos bebé que Dios te bendiga Queremos felicitar a Diego Josué que Dios derrame mil bendiciones sobre ti Te saludamos de parte de toda tu familia, tus tías, abuelos, primos, tu mamá y tu papá que te aman con todo el corazón A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños HCH les desea un feliz cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños de este día